Muy buenos días, estimados amigos y colegas. Les saluda el Dr. César Pumacóndor. Hoy estamos en el día de transmisión número 56, así es. Número 56 a través de nuestro Instagram, que es este de aquí, y a través de nuestra cuenta del Facebook, que es este de aquí. Simultáneo, simultáneo. Espero que tengan una linda mañana de sábado. Vamos a poner algo de música para animarlo. Música de mi época. A ver, ¿quién conoce esta música? Los Centenials, yo creo que no saben quién la canta. Me recuerda mucho a mi época de colegio esta. Así es. Para comenzar con fuerza la mañana del sábado, con mucha energía. Estamos a la mitad, exactamente a la segunda mitad del mes de mayo. O sea, en un cerrar de ojos ya se nos va mayo, y comenzamos el último mes de la primera mitad del año. Y el Dr. Manuel Canseco dice, Hammer, no puedes tocarlo. Claro. Es clásica. Clásica para levantarte con energía, con fuerza. Los de mi generación la conocen muy bien esta. MC Hammer. Y lo mejor es el bailecito, ¿no? El bailecito, ¿qué hace? Que en la época estaba de moda, yo recuerdo, ¿no? En las fiestas, el bailecito de MC Hammer. Esperamos que la gente se conecte. Hoy vamos a hablar de reparación de resinas compuestas. Reparación de resinas compuestas. ¿Qué protocolos adhesivos utilizar? Así es, la gente se va conectando. Muy gracioso el video. Ah, muy gracioso. Ah, les cuento que ahora los videos del Instagram quedan grabados en IGTV. Ya no van a estar solamente 24 horas. Van a quedar grabados en la cuenta del IGTV. Así que eso es bueno para los que desean verlo después de 24 horas, después de 2, 3 días, pueden hacerlo a través de la cuenta del IGTV. Doctor D. K. J. Odontólogos. Buen tema. Claro, excelente tema. Uno para levantarse, para comenzar bien el día sábado, ¿no? Con fuerza, con energía, con ganas. Buongía, Nerlandia. ¿Tú veis? ¿Cómo se está? La doctora Mónica Montilla, de Colombia se conecta. El doctor Paul Miramontes. Buen día. Buen día a todos los doctores que se están conectando. La doctora María Gabriela, baile, doctor. No, ahora no puedo. No puedo. Después de las 8 de la noche, de los sábados, ya mi chip cambia. Me dedico al baile. Ahora estamos en el momento académico-científico. Aunque ganas no me faltan, ¿ah? Con esta música bien animada. Cristian González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Cristian Mendoza. Se va conectando la gente. Bien, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, ya lo he puesto en el Facebook. Bueno, reparación o protocolos adhesivos para la reparación de resinas compuestas. Vamos a apagar aquí la musiquita. ¿Qué protocolos adhesivos utilizo para la resina compuesta? Para reparar la resina compuesta, ¿no? Ustedes saben que muchas veces no solamente se puede, sino se debe reparar las resinas compuestas. Se debe. ¿Por qué? De esta forma no tenemos que eliminar completamente toda una resina compuesta, una restauración que podría ser muy profunda, muy grande, y vamos a conservar el tejido, el tejido dental sano. Entonces, cuando nosotros podamos reparar, debemos hacerlo, debemos hacerlo, reparar las restauraciones de resina compuesta que tal vez por ahí han sufrido algún desgaste, alguna fractura, alguna lesión de caries, de margen de restauración, esos que llamamos lesión cariosa secundaria. Y que nosotros vemos, está 90% de la restauración intacta con los márgenes bien sellados, pero hay una región en la cual ha tenido algún problemita. Entonces, en esa situación, nosotros debemos reparar la resina compuesta y no cometer el pecado de removerla completamente para hacer una nueva. ¿No? Nosotros podemos y debemos reparar la resina compuesta. Para esto, nosotros debemos evaluar algunas cosas, ¿no? Algunas variables, algunos factores que nos van a decir que sí puedo repararlo o que tal vez no puedo hacer tal reparación. Uno de los factores importantes, aparte, obviamente, que usted va a realizar un buen diagnóstico, va a, no solamente clínico, sino radiográfico, va a evidenciar que los márgenes de esa restauración, tal vez solamente la lesión cariosa secundaria está restringida a un sector y esa filtración no aparece en la radiografía, pues hasta una parte más profunda de la restauración. Va a ver la sintomatología del paciente, hacer sus exámenes de percusión y todo lo que representa el diagnóstico de un caso clínico. Habiendo hecho eso, confirmando pues que no presenta ninguna sintomatología que pueda decirnos que hay un problema pulpar, tal vez una pulpitis o alguna complicación de ese tipo, nosotros podemos ya ver que la región específica donde nosotros queremos reparar debe ser una resina, un sustrato de resina que no está tan envejecido, ¿no? Y aquí viene una parte un poco subjetiva, un poco subjetiva porque, ¿cómo yo les puedo decir la mejor forma de reconocer un sustrato, una resina cuando está envejecida? Porque, ¿qué es lo que no queremos? Que esa resina está muy, muy antigua, muy envejecida y que a la hora de colocar otra resina, pues esta otra resina no va a pegar, no va a herir de una forma adecuada. El doctor Jesús Sebastián, ¿qué tal hermano? ¿Cómo estás? La longevidad entre reparar y reemplazar una resina es muchas veces más conveniente reparar antes que reemplazar. Claro, nos dice que hay una revisión sistemática que nos dice que muchas veces es más conveniente reparar antes que reemplazar. Correcto, de eso que estamos hablando. Un grande abrazo Jesús, Jesús, estás famoso, te he visto los videos con Rolando Núñez. Estás famoso internacionalmente. Entonces, nosotros debemos optar por reparar en vez de sustituir, en vez de reemplazar. Les he dicho que primero debe hacer un adecuado diagnóstico, radiografía, confirmar que esos márgenes filtrados, pues no estén filtrados hasta una parte profunda de la cavidad, solamente esté bien localizado. Nosotros debemos identificar si esa resina está muy envejecida. Y aquí nosotros podemos utilizar, pues, algunas técnicas como ver la resistencia mecánica. Yo puedo curetear esa resina compuesta cuando está muy envejecida, muy degradada por los años. No voy a poder hacer esa reparación sobre ese sustrato. Uno de los factores importantes o de las estrategias importantes que nosotros podemos hacer es intentar calcular cuánto tiempo tenía esa resina compuesta en boca. Eso lo podemos saber tal vez por el paciente. ¿Hace cuánto tiempo se realizó esa restauración? Si es mucho tiempo, nosotros debemos poner una balanza que tal vez la adhesión a esa resina compuesta no sea la más adecuada. Pero también nosotros podemos tener casos que es una resina que nosotros mismos hicimos hace seis meses, hace un año, hace dos años. Y a las características clínicas, a la prueba subjetiva, físico-mecánica que nosotros le podemos hacer a esa resina compuesta. Ese substrato, pues, puede salir que nosotros podemos ver que es una resina compuesta en la cual nosotros podemos adherir todavía. Adherir. Entonces, que presente una resistencia mecánica adecuada, un curetaje, sí, yo encuentro algo de resistencia. No está tan pigmentada. No está tan pigmentada. Porque cuando una resina está muy pigmentada, significa que muchos pigmentos han entrado. Ha habido mucha absorción de agua en esa resina compuesta y, en consecuencia, hay un fenómeno o ha habido un fenómeno de plastificación, que es la entrada de líquido dentro de una red polimérica con la consecuente pérdida de las propiedades mecánicas. De forma muy subjetiva, pues, nosotros debemos ver si esa resina compuesta, pues, está ya muy antigua, muy deteriorada. Y a esos monómeros que tiene ahí, están hidrolizados, ha absorbido muchos pigmentos o no. O, lo contrario, sería, pues, que esté reciente, que esté con esos monómeros, pues, de un poco, de hace poco tiempo que nosotros le hemos restaurado, que todavía estén por ahí monómeros residuales, que hacen viable la adhesión. Entonces, habiendo identificado eso, habiendo identificado si mi resina compuesta, pues, está apta para poder adherirle otra resina compuesta, yo procedo con el procedimiento restaurador, ¿no? El clásico, ustedes vean si van a colocar anestesia o no. Hacen su aislamiento absoluto con dique de goma, tienen la pieza. Hacen la profilaxis de 30 segundos con agua y piedra pomes, escobillita, para tener los sustratos limpios, ¿no? Nosotros no podemos trabajar sobre sustratos que tienen placa o biofil, siempre una profilaxis de 20 a 30 segundos, rápido, escobillita. Y listo, nosotros procedemos a entrar con la fresa diamantada, o la fresa diamantada, intentando remover toda esa resina compuesta que tiene una característica más degradada hasta llegar, en la parte un poco más profunda, a una resina compuesta que tal vez ya tenga una mejor característica. Entonces, en ese momento nosotros estamos explorando, explorando, nosotros queremos reparar, pero algo del caso clínico tal vez nos puede hacer cambiar de opinión y nos puede hacer ver que es necesario sustituirla por completo. O sea, en ese momento nosotros estamos explorando. A pesar que nosotros ya hemos hecho el diagnóstico, la sintomatología, los exámenes radiográficos, ya hemos hecho todo eso, pero a la hora que uno entra, uno agarra su fresa diamantada y comienza a remover ese tejido careado, como también la resina compuesta deteriorada, uno pues va a tener una visión mucho más clara. Lo ideal es que a la hora de remover ese tejido careado y resina compuesta deteriorada, lleguemos a un límite, a un punto en el que nosotros vemos una resina apta, con apariencia de una resina nueva, y vemos ya, o ya hemos eliminado el tejido careado del sustrato dental. Cuando llegamos a ese punto y nosotros nos damos cuenta que hemos gastado solamente un milímetro, un milímetro y medio, y hemos llegado a ese punto, yo puedo proceder con la reparación. Lo contrario podría suceder si yo voy preparando, fresando, porque veo pues una resina de malas condiciones y sigo profundizando, sigo profundizando, y ya me doy cuenta que en realidad, pues a pesar de haber hecho un examen radiográfico, yo pensé que podía repararla, clínicamente veo que no, que debajo la situación no está tan buena, tan buena, y tal vez yo voy a ser más invasivo y poder pensar en sustituir toda, o depende del caso clínico, depende del caso clínico. El doctor Giovanni Urrego nos dice, la exploración clínica puede cambiar la dirección del tratamiento entre reparar y sustituir. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, a pesar que, y esto, antes de ir al protocolo adhesivo propiamente dicho, esto uno lo debe conversar con el paciente, lo debe conversar, debe explicarle el caso, la situación, a los pacientes les gusta que el dentista comunique. Yo, en mis épocas de pregrado y cuando recién era egresado, yo tenía un grupo de pacientes que siempre me llamaba, ¿no? Siempre me llamaba, a pesar de mi juventud, de tener 24, 25 años, señores, para esa época, pues, eran de 40, 45, 35, ¿no? Yo tenía 24. Y yo me preguntaba, ¿por qué me buscan a mí? Bueno, solo por el precio, porque obviamente que cobraba barato los tratamientos, pero ellos me decían, mira, lo bueno que tú comunicas, todo lo que vas a hacer en mi boca, me lo dices, las consecuencias, lo que podría pasar, qué es lo que vas a hacer. Y a los pacientes les gusta eso, les gusta que el profesional de la salud les explique qué es lo que va a suceder. En ese caso, yo, pues, siempre que voy a reparar, yo le explico al paciente, yo le explico, mire, usted tiene una restauración grande, pero no la vamos a, la intención no es reemplazarla, la intención es reparar solamente la región que presenta problemas. Sin embargo, en el transcurso del procedimiento, uno podría cambiar de parecer, de opinión, dependiendo de lo que yo vaya encontrando, pero todo parece indicar que va a ser una reparación. Y ojo, hay que decir también lo siguiente, al reparar, muchas veces esa reparación no es más longeva que una restauración original, ¿ok? Si nosotros podemos pensar una restauración original, imaginemos ya, ocho años en boca, seis años en boca, tal vez la reparación no va a ser tan longeva y va a durar tres años. Pero son tres años que le vamos a ganar al reloj, al tiempo. Tres años en los cuales el paciente todavía va a mantener esa restauración inicial reparada, pues, y tal vez en el futuro, después de esos tres años, uno puede realizar una nueva reparación. ¿Qué? Pero eso es importante aclarar al paciente. Lo que esa reparación es un intento del profesional en no sustituir completamente esa restauración. Y en ese intento está involucrado que tal vez la longevidad de esa reparación no sea tan larga que la de una resina convencional. Es decir, la garantía, si así podríamos decirle, no va a ser tanta de una reparación porque ya un tejido, una resina reparada, la adhesión no va a ser la misma que una restauración directa, propiamente dicha, inicial, original, convencional. Eso sí, la adhesión no va a ser la misma. La adhesión no va a ser la misma. Pero el objetivo, la finalidad es muy buena. Prolongar el ciclo restaurador. Hacer que cada vez que el paciente va al dentista no le estén desgastando cada vez más tejido dental sano. ¿Ok? Entonces hay que hablar bien con los pacientes. Eso les gusta mucho a los pacientes. Y yo creo que ese es uno de los secretos, el mejor secreto de marketing, que no tiene mucho que ver con marketing. Es nuestra labor, nuestra misión como dentistas, explicarle a los pacientes todo lo que va a ser realizado en sus pocas. Antes de proseguir, vamos a ver algunos mensajes que he visto aquí que el doctor, doctor Giovanni Urrego, ¿qué tal? De Colombia. Mi respeto y admiración total a ti y tu trabajo. Muchas gracias. Se te agradece las palabras, doctor Giovanni, también un referente internacional, latinoamericano, que también lo sigo por las redes. Espero poder conocerte más temprano que tarde. Sí, yo también, Giovanni. Ya pasando esta cuarentena, pues, ojalá que tú puedas venir aquí a Perú o yo pueda visitar Colombia de nuevo. El año pasado estuve en Medellín dictando un curso. Un fuerte abrazo, Giovanni. PR, sí, de saludos, doctor. Si solo son el margen, pudiéramos hacer una reparación. Sí, estamos hablando básicamente de esas reparaciones que suceden en el margen o una fracturita, no una fractura de una cresta, pero fractura es un tema que debemos buscar la causa también, ¿ok? La intención va a ser buena de reparar una fractura, pero debemos eliminar la causa, identificar por qué ha sucedido la fractura. Pero básicamente la reparación, estamos hablando por la caries secundaria, que ahora no se le llama caries secundaria, sino mis amigos de cariología me van a matar, porque no les gusta que sea primaria, secundaria, terciaria, cuaternaria. ¿Por qué tienen orden? ¿Es colegio de caries? ¿No? ¿Un colegio de primaria, secundaria, terciaria? No. El verdadero nombre o el nombre como hoy en día están utilizando para eso de que nosotros en mi época conocíamos como caries secundaria es caries o lesión cariosa de margen de la restauración. ¿Ok? Lesión cariosa de margen de la restauración. Y a la doctora P. recibe, estamos hablando de que sucede en una restauración reciente, uno, dos años, tres años, una región pues del margen con una lesión cariosa del margen de la restauración, una lesión secundaria. Y nosotros podemos reparar solamente esa resina compuesta. Vamos, vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces hablamos del diagnóstico, importancia de radiografía, evaluar sintomatología, a la hora del procedimiento ya anestesia, aislamiento absoluto con dique de goma, una profilaxis rápida con piedra pomes y agua. Listo, y voy entrando con la fresa diamantada para ver. Ese momento es importantísimo porque yo voy a definir si realmente puedo reparar o tal vez era más complejo de lo que yo podría haber visto en la radiografía o a través de sintomatología. Voy entrando, voy entrando y listo. Debo llegar a una parte donde tengo tejido sano y resina compuesta de buena calidad, resina compuesta con una buena apariencia que no demuestra signo de degradación, no pigmentada, que ofrece resistencia a la fresa, a la fresa diamantada, ¿no? Ciertas propiedades mecánicas de una resina compuesta convencional. Entonces en ese momento yo digo, bien, hasta aquí llego, voy a reparar esta cavidad que he hecho. Voy a reparar esta cavidad. Listo, ahí comenzamos a pensar en qué protocolo adhesivo utiliza, ¿no? De forma general sería lo mismo que hacemos, lo mismo que hacemos para restaurar una resina compuesta, para restaurar un diente, una cavidad en sustrato sano, esmalte, dentina o resina compuesta. Sería lo mismo, ¿no? El protocolo adhesivo convencional y resina, pero vamos a poner algunos, vamos a resaltar algunos detalles aquí. Muchas veces, muchas veces, esa cavidad o esa preparación que hemos hecho no es tan retentiva, ¿no? Es algo superficial. Imaginemos que no es una cavidad pequeñita así, sino es algo abierto. Entonces ahí voy a tener una gran, un gran desafío, es un gran desafío, porque hemos dicho que la adhesión producida por la reparación no es la misma adhesión que puede tener una resina compuesta sobre una dentina y un esmalte. Entonces yo puedo utilizar una estrategia, una herramienta muy válida. Es intentar desgastar un poco más o darle la forma a esa resina compuesta, a esa cavidad, pero desgastar la resina compuesta, no el diente, para intentar darle la forma un poco más retentiva. Un poco más retentiva, que no sea tan abierta. De esa forma, yo me voy a valer también de la retención macro mecánica, para garantizar que la resinita compuesta que yo voy a colocar como reparación va a durar más tiempo. ¿Ok? Es una estrategia que debe ser evaluada, no siempre, no siempre va a poder ser realizada. Les recuerdo que no se va a desgastar tejido dental. La retención macro mecánica es la intención de poder hacer una cavidad con unas paredes retentivas, una geometría retentiva, en la resina compuesta que voy a reparar. En la resina compuesta. De esta forma desgasto un poco más o le doy una forma, pues para que me ayude que las paredes puedan ofrecer cierta retención. Es una estrategia que puede ayudar. ¿Ok? Puede ayudar. Si usted desea, si usted ve que no la va a necesitar, porque esa región tal vez no recibe las fuerzas oclusales, porque esa región no está bajo tensiones. Si usted no la necesita, entonces no la haga. No la sabe. Pero si usted quiere mejorar, o si es una pieza reparada. Ya usted utilizó una reparación hace seis meses. Hizo una reparación. Y algún problema tuvo y se salió. Esa pieza reparada, esa resina compuesta que usted reparó, se salió. Entonces usted comienza a pensar cómo puede reparar de nuevo y mejorar esa retención. Es a través de la retención macro mecánica. Así es, ya vamos, ya vamos, ya vamos, ya vamos ahí. Estamos hablando de una posibilidad de hacer una retención macro mecánica. Luego ustedes saben, cuando hablamos de pegar los superficies, adherir los superficies, además de la retención macro mecánica que nos interesa, también es importante hablar de la retención micro mecánica. Micro mecánica, que de hecho esa retención micro mecánica sucede, por ejemplo en el esmalte, cuando nosotros hacemos un grabado con ácido fosfórico, pero debemos intentar que esa resina compuesta antigua que está como sustrato, pueda tener algunas retenciones micro mecánicas para que el adhesivo penetre. Entonces, hay varias formas de conseguir esa retención micro mecánica. Una puede ser el arenado, si usted tiene un arenador de consultorio, claro, tiene que ser el de consultorio porque no va a llevar la cabeza del paciente al laboratorio para colocarlo en esa, no, tiene que ser la del consultorio. Puede arenar su resina compuesta para crear las micro retenciones y de esa forma mejorar la adhesión del material nuevo que usted va a colocar. Y puede utilizar, como el doctor Giovanni Urrego dice, el aquaquer, que también es un dispositivo algo caro, pero sirve para crear retenciones, micro retenciones en un sustrato. La diferencia entre arenador y aquaquer es que el arenador va en seco, las partículas de óxido de aluminio van en seco y en el aquaquer van en agua, en gotículas de agua, eso es lo que yo tengo entendido. Pero ambas tienen la misma función, crear micro retenciones en un sustrato. El aquaquer tiene la ventaja de que al estar en agua no creamos esa nube de partículas de alumina, de óxido de aluminio en el consultorio, que es peligrosísimo, peligrosísimo respirar esa nube creada por el arenador de consultorio. Entonces, varias opciones para crear micro retenciones. Arenado convencional, aquaquer y el para los que no tienen arenador o aquaquer, ¿qué no deben hacer? Ácido fluorídrico en resina compuesta, no, no, está contraindicado, no use ácido fluorídrico, no use. ¿Y qué podrían hacer también? Ya indirectamente al hacer su cavidad, al haber hecho su cavidad o remover la resina compuesta envejecida superficial, ustedes han hecho algo de micro retenciones. ¿Por qué? Porque han utilizado una fresa diamantada. Y esa fresa diamantada, si es que no es muy fina, de grano muy fino, si es de grano medio a grande, también crea ciertas micro retenciones en el sustrato. Entonces, ante la ausencia de arenado, de arenador, ante la ausencia de aquaquer, yo puedo utilizar mi fresa diamantada, ¿ok? No fina, sino de granulación media, porque la fina me va a pulir en vez de crear micro retenciones, ¿ok? Media a grande. Y yo puedo, pues, crear estas micro retenciones para tener una mejor adhesión, ¿ok? Entonces, yo les recuerdo, si no tienen arenador, no tienen aquaquer, pueden utilizar la fresa para crear rugosidad, micro retenciones, y darse una mano de la retención macromecánica, que es importante, pero va a depender de cada caso clínico. No vayan a decir, ah, el doctor Poma Condon me ha dicho que siempre se debe confeccionar una caja como tipo amalgama. No, 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 no. No estoy diciendo eso, pero dependiendo del caso clínico, dependiendo de la resina envejecida que tiene, que tiene tanta profundidad, de si esa región recibe tensión masticatoria o no, dependiendo de eso, usted puede convertir una cavidad un poco muy plana, así, en una ligeramente más retentiva, desgastando en la resina compuesta, para que de esa forma se mejore la adhesión, ¿ok? Entonces, macro retención, micro retención como de arena, arenado a cualquier, o la simple fresa diamantada, y estaríamos listos, estaríamos listos para hacer nuestro protocolo adhesivo. ¿Cuál va a ser nuestro protocolo adhesivo? Pues, aplicar el adhesivo que siempre utilizamos, y luego la resina compuesta, ahí no hay secreto, no hay secreto, y vamos a imaginar que la resina compuesta, o perdón, la cavidad que yo voy a preparar es resina compuesta y esmalte, resina compuesta y esmalte. Entonces, ¿qué es lo que voy a utilizar? Ácido fosfórico. Ácido fosfórico en el esmalte, porque forma parte del tratamiento, del protocolo adhesivo, y ácido fosfórico también en la resina compuesta por 5 segundos, que no le va a hacer un grabado, no va a crear patrones de desnidralización, o no va a crear nada de eso. Simplemente para limpiarla, para garantizar que está limpia. ¿Ok? Entonces, ácido fosfórico en el esmalte, y 5 segundos, por lo menos, ácido fosfórico en la resina compuesta, para limpiarla, lavamos, secamos, aplicamos el adhesivo que ustedes utilicen. No quiero hablar de adhesivos, porque ya cada vez más las conferencias que escucho por el Facebook y por el Instagram parecen patrocinadas por marcas de adhesivos. No, no, no. El que ustedes utilicen, si utilizan gol estándar, utilicenlo, si utilizan universal, también utilicen universal, puede ser. Con la salida de que conozcan muy bien que el universal debe ser tratado. Es como una dama, una mujer. Debe ser tratado de una forma adecuada. No puedes tratarla mal. El adhesivo universal tienes que tratarlo con cariño. Hay una forma especial, volatilizar suavemente, aplicar dos capas, tres capas, si puedes. Es una forma especial. El adhesivo universal es como las mujeres. Tienen que ser bien tratadas. Entonces usted puede aplicar el adhesivo, listo, de todo el protocolo que ya hemos conversado en otras transmisiones, de la adecuada optimización de protocolos adhesivos. Luego fotocura y viene la resina compuesta. Viene la resina compuesta. A ver, el doctor Giovanni Urrego, qué pena molestar tanto en caso que nos llegue una restauración que no fue realizada por nosotros y al llegar a personalmente a ser azocabados en las paredes porque quizás se haya usado. Quedó, creo, incompleto el mensaje del doctor Giovanni Urrego. Y al retirarla parcialmente observa azocabados en las paredes porque quizás se haya usado. Se haya usado y se quedó incompleto. Excelente definición del universal. Sí, eso es importante lo que el doctor Giovanni, no le entendí completamente su mensaje, pero mencionó algo importante. Que dice que la resina que uno ha hecho frente a la que otro colega ha hecho. Es claro, uno va a tener mayor seguridad, mayor tranquilidad, mayor confianza en reparar las resinas que uno mismo ha hecho, que uno mismo ha hecho. Y no tanto cuando uno recibe un paciente X, nunca antes se ha visto en la vida y recibe, viene con un diente, una restauración, que no se sabe quién lo hizo y no se sabe hace cuánto tiempo está. No sabe qué es lo que ha podido suceder abajo. Ahí tal vez hay que tener mucho más cuidado, examinar mejor, hacer el diagnóstico, radiografía y tal vez no vamos a estar tan seguros que se puede reparar hasta el momento de estar removiendo el tejido o la resina compuesta. Porque eso que viene de otro colega y la resina ya tiene tiempo en boca, me da un tanto de inseguridad. Porque yo no sé lo que puedo encontrar ahí abajo. ¿Ok? Eso es muy importante lo que ha mencionado el Dr. Giovanni Urrego. Yo me siento más tranquilo cuando reparo las resinas que yo mismo he realizado. Abajo del mensaje grande, usado fresa redonda. Ajá. Abajo del mensaje, hay varios mensajes del Dr. Giovanni Urrego. Que no fue realizado por nosotros, la Sintelada de Pregamento Postero Saca. Porque quizás hay usado fresa redonda. Bueno, uno ya no puede hacer nada cuando uno encuentra ya la cavidad con socavados, ¿no? Es así la característica. Uno lo que busca es reparar. Es reparar y la fresa redonda puede ser utilizada, si es que yo quiero simplemente crear la rudosidad de mi resina compuesta. Recuerden, granulación media a grande, no fina, porque si no estaríamos puliendo, estaríamos puliendo mi resina compuesta. Entonces, nos quedamos en que el adhesivo universal son como las mujeres, que deben ser bien tratadas, con cariño. Con cariño, con mucha, con mucho detalle, exacto. Con mucho detalle, porque si no, el adhesivo universal te va a jugar mal. O sea, no te va a funcionar el adhesivo universal, ¿ok? Bien. ¿Qué es lo que sucede entonces? Yo creo que ya hemos hablado todo el resumen aquí, pero alguien puede preguntarse, ¿qué es lo que sucede, doctor, si tengo esmalte y dentina? Esmalte y dentina y resina compuesta. Uno debe utilizar el protocolo que ya usted utiliza en los últimos años, ¿no? Que viene utilizando en los últimos meses. ¿Cuál? ¿Utiliza el adhesivo universal en su modo autograbador? ¿Sí? Ok. Con grabado selectivo, ¿qué? Entonces se realiza el grabado selectivo solamente del esmalte. Luego, el grabado, aplico ácido en la resina compuesta para limpiar, solamente no grabo la dentina. Luego, lavo seco, aplico el universal en toda la cavidad, tanto esmalte, dentina y resina compuesta. Lo trato bien como debe ser tratado el universal. Fotocuro y la resina compuesta final. Vamos a responder algunas preguntas. Yo creo que quedó claro. El secreto no... No hay secreto. No hay secreto para restaurar, para reparar una resina compuesta, porque el protocolo es el mismo. Lo más importante, tal vez, es tener las precauciones iniciales, ¿no? El diagnóstico, el examen clínico, el saber si realmente puedo separar, reparar o debo reemplazar totalmente la restauración. A ver, el doctor Raúl Montilla. Así es, si uno recibe un paciente que uno no hizo la resina, mejor no reparar. Yo puedo reparar la que yo hago, yo solo confío en la que yo hago. ¡Claro! Sí, sí. Eso es importantísimo que me hizo acordar el doctor Giovanni Urrego, que por más, por mejor buena intención que yo pueda tener de querer reparar, el hecho que venga de otro paciente y esa restauración ya esté mucho tiempo en boca, me va a dar cierta inseguridad o cierta falta de confianza, porque yo no sé si va a poder funcionar. Yo debo ser más minucioso en el diagnóstico, en el análisis, en la evaluación clínica, y en la evaluación clínica a la hora de estar entrando con la fresa diamantada, ¿ok? Debo ser mucho más minucioso para en ese momento decidir o solamente reparo o remuevo todo. Ahí la tendencia siempre va a estar más inclinada al reemplazo, ¿no? Al reemplazar totalmente, porque yo no sé cómo fue realizada la restauración anterior. Sí, gracias por el comentario, doctor Raúl Montilla. La doctora Mónica Montilla, a ver, creo que tenía, mire, qué coincidencia. Raúl Montilla me comentó y ahora la doctora Mónica Montilla. Y cuando es bulk y no la tienes en el momento, cuando es bulk, la resina bulk, no, sí, si usted va a restaurar con resina bulk, no recomiendo hacer restauraciones con resina bulk, reparaciones con resina bulk, ¿no? La resina bulk tiene otra finalidad, simplificar, ahorrarte el tiempo, especialmente en cavidades muy profundas, pero para reparar, colocar una resina compuesta bulk que va a estar en contacto con el medio oral, o con tensiones masticatorias, va a estar sometida a tensiones masticatorias, no la recomiendo tanto. No he entendido muy bien la pregunta de la doctora Mónica Montilla, pero dice, ¿y cuándo es bulk? Y no la tienes en el momento. Pero si me pregunta si yo prefiero utilizar bulk, no, mejor la convencional. El doctor o la doctora Mónica Montilla de México, hay mucha gente de México, ¿no? Órale, órale, una dicha poder estar presente y llevarnos a nuestra práctica todo lo que día a día nos compartes. Mil gracias. Gracias a usted, doctora, por estar aquí viendo esta transmisión en vivo. Sí, poco a poco nosotros, en realidad esto es para compartir información. A mí me gusta que estén escribiendo aquí, que participen, que pregunten, que sea una conversación, que sea una conversación. Yo he intentado hacer videos solo grabados y hablando de algo y no tiene gracia, no tiene gracia. A mí me gusta conversar con los colegas y escuchar su experiencia. Es cómo garantizar si hay microfiltración en la reparación. En realidad no debería haber microfiltración en la reparación. La reparación es una restauración convencional. O sea, la adhesión que usted va a hacer en el esmalte y la dentina va a ser una restauración convencional. Tal vez la adhesión que va a tener menores valores adhesivos va a ser la adhesión resina nueva versus resina antigua. De todas formas, ya les he dicho que la longevidad de la reparación no es igual a la longevidad de una restauración hecha de forma convencional, original, inicial, de forma directa. Y esto se le debe comunicar al paciente. Porque imaginemos que la reparación presenta microfiltración, como el doctor Luis Mendoza dice, a los tres años, pues está bien que la presente a los tres años, pero yo ya he ganado tres años. Y si yo deseo, puedo remover esa zona reparada y reparar nuevamente para ganar tres o cuatro años más. Eso el paciente lo debe valorar, lo debe saber. ¿Se puede reparar una resina con otra de diferentes marcas? Sí, claro, no hay ningún problema. No hay ningún problema reparar resinas de diferentes marcas. La doctora Pato Mora, ¿qué tal? Un gusto, un gusto, la doctora Pato Mora de Colombia. ¿Recomiendas el uso de silano para activar químicamente esa restauración en resina antigua? Una excelente pregunta, porque hay protocolos también, hay protocolos que utilizan el silano. ¿Utilizan el silano y el adhesivo o el silano solo? Yo pienso que menos es más, ¿no? Yo pienso, hay estudios que demuestran que con silano funciona y con adhesivo funciona también. Entonces, si yo tengo que escoger entre silano o adhesivo, yo prefiero no complicarme más la vida y utilizar solamente adhesivo, porque ese silano, si bien es cierto, puede tener algún papel en la resina compuesta, yo no sé lo que puede hacer en el margen, en el margen de esa restauración antigua o sobre la superficie de esmalte o dentina, porque nosotros no tenemos cómo controlar bien que el silano sea aplicado solamente a la resina compuesta. Inevitablemente va a llegar al margen de esa restauración antigua y a los sustratos dentales. De esa forma, yo no sé, no han estudiado eso, cuál sería el efecto de adhesión sobre el esmalte silanizado o sobre dentina silanizada. Entonces, yo tengo una chance de hacer algo mal, una chance más de hacer algo mal, a pesar que los estudios que evalúan adhesión de resina sobre resina dicen que sí, uno puede aplicar silano o aplicar adhesivo, uno de los dos. O también silano y adhesivo, también funciona. Pero si yo tengo mis tres opciones, las cuales yo tengo los mismos resultados, aplicar silano solo, aplicar adhesivo, o aplicar silano y adhesivo, mi preferencia personal va a ser aplicar adhesivo. De esa forma, yo tengo menos chance de equivocarme si es que el silano va por un lugar donde yo no he querido colocarlo. Pero si usted sabe manejar la técnica y ya tiene tiempo haciendo esto, reparaciones, aplicando silano, bueno, puede seguir utilizando silano, que también hay mucha evidencia al respecto. Yo prefiero ir por lo simple y lo simple sería garantizar primero una buena redención micromecánica. Si puedo, le añado lo macromecánico, si no, no hay problema. Redención micromecánica, limpio bien la resina compuesta con el ácido fosfórico y procedo con el procedimiento restaurador convencional. Adhesivo y resina compuesta. Exacto, la doctora Pato Mora, hay diferentes protocolos, sin eso está la aplicación del silano, yo casi no lo uso. Yo he escuchado, yo he escuchado. Si nos vamos a, a ver, nos vamos, recuerden que hace tres días hice un video de interpretación de evidencia. Si vamos a los estudios, los papeles, los papers, nos dicen que sí, yo puedo aplicar silano y adhesivo y resina compuesta y funciona. Si nos vamos a lo que dicen muchos colegas también en el mundo, muchos expositores, speakers también, en sus protocolos está colocar silano. Sin embargo, también en los papers y también en muchos speakers y líderes de opinión, solamente utilizan adhesivo. Solamente utilizan adhesivo porque va muy bien también. Mi preferencia personal es utilizar solo adhesivo y dejar el silano para el que desea utilizarlo. Para el que desea utilizarlo, que también hay evidencia científica al respecto y no hay evidencia científica que diga Ah, esta adhesión falló porque no se usó silano. No, no hay evidencia al respecto. Si usted utiliza silano o adhesivo, funciona. Recordando que la adhesión en ese momento ya va a ser menos longeva que una adhesión convencional. Intentar unir resina sobre resina, esa adhesión va a ser menos longeva y eso hay que explicarlo al paciente. Giovanni Urrego dice con Roland Bond, pero se quedó cortado algo. Un saludo, un saludo doctora Pato Mora y la doctora Mónica Montilla de Colombia también siempre preservar el tejido es vital por eso hacemos una reparación, claro. Así es. La doctora Franca Sonrisa. Doctor, ¿qué opinas de ayudarle a los adhesivos universales en operatorio? Por ejemplo, con Permasil, Heliobond o la botellita de Gloss de Vitremer para que mejoren un poco. Claro, son estrategias válidas, ¿no? Que no son permanentes, no son permanentes, pero válidas. ¿En qué consiste eso? Una vez que yo hago mi restauración, obviamente toda restauración tiene márgenes, márgenes expuestos al medio oral. La lógica de la doctora Franca Sonrisa es que si yo sé que mis márgenes están compuestos o están creados con adhesivos universales que yo sé que pueden tener más chances de degradación o mayor permeabilidad, yo puedo proteger eso de alguna forma sellando los márgenes con un adhesivo hidrófago que podría ser el Permasil, cualquier adhesivo que no tenga solvente y que esté compuesto por monómeros hidrófago. De esa forma yo protejo más mis márgenes hechos o a base de adhesivo universal que puede ser más permeable. Sí podría ser. Sin embargo, esa protección no va a ser permanente porque también ese adhesivo con el tiempo, ese Permasil o cualquier otro material, con el tiempo se va a ir degradando. Ah, ya, con Roland Bond, Giovanni Urrego dice lo discutimos a la luz de la evidencia y es opcional, no afecta a la adhesión. Claro, es la forma personal. Yo no quiero tampoco imponer filosofías, yo respeto mucho las filosofías desde que funcionan. Si otros colegas dicen que ya tienen 58 años utilizando, reparando resinas, utilizando silano adhesivo y resina compuesta, yo respeto la decisión de esos colegas que utilizan eso. Mi posición, mi postura personal es que tal vez ese silano no es tan relevante, no es tan relevante porque lo demuestra así la literatura y lo demuestra mucha experiencia clínica, de mucha gente ahí que ha hecho mucha reparación. Y ustedes saben que me gusta hablar siempre de procedimientos simplificados, es por eso que existe simplemente adhesión, simple, porque le damos prioridad a lo simplificado. Si yo tengo un procedimiento que usa, imaginemos, agua bendita, silano y adhesivo, que se respeta, funciona bien. Pero si yo tengo otro procedimiento en el cual no se usa el agua bendita, no se usa el silano y solamente se usa el adhesivo, se tienen los mismos resultados, entonces mi preferencia, mi prioridad va a ser el procedimiento más simplificado, más simplificado, más simplificado, a pesar, a pesar que yo esté contra los gurús de la odontología, porque tal vez este procedimiento que me dice agua bendita, silano y adhesivo, lo ha propuesto un gurú de la odontología y puede hacer un sacrilegio decir que yo no quiero utilizar eso. Puede ser, esto sucede en los días de hoy, ¿no? Que se respeta mucho los gurús y es sacrilegio decir, no, yo no pienso igual que ese gurú, puede ser algo más simple, pero mi posura, mi posición personal es, si tengo dos procedimientos, uno con más pasos y otro con menos pasos y me dan los mismos resultados, me voy por el de menos pasos y cerrado, se acabó, simplificar los procedimientos. Aquí en el Facebook, el doctor Chukipiondo, en piezas anteriores se recomienda la reparación, en realidad, se recomienda en cualquier tipo de pieza, el doctor Gilder Chukipiondo. Yo creo que usted está yendo más por el tema estético y verdaderamente podríamos tener algún problema, ¿no? Tal vez la doctora Pato Mora, que es especialista en estética, tal vez por ahí yo creo que podríamos tener una desventaja, ¿no? Reparar una pieza anterior y cómo camuflarla de una manera adecuada con la restauración antigua. Por ahí tendríamos algún problemita, se van a evidenciar los márgenes o no, voy a conseguir ese nivel de estética que yo realmente deseo, tal vez por ahí. Y eso va a depender mucho, ya no de la adhesión, va a depender mucho de la técnica que uno utiliza para estratificar, para darle estética a nuestras restauraciones anteriores. ¿No? Hay que evaluar mucho. Depende, depende. Entonces yo diría depende. Es completamente diferente si yo le digo a un chico de 21 años que recién está en cuarto año de facultad, repara esta clase 4 y lo va a hacer de alguna forma, es diferente a que yo le diga a Andrés Román, por favor, Andrés Román, repárame esta clase 4. ¿No? No sé si se dan cuenta. La reparación de Andrés Román en base a todo el conocimiento que él tiene va a ser imperceptible por sus técnicas, por la técnica de estética, de manejo de las resinas, de colores y todas las estrategias que él sabe hacer. Vamos a ver una pregunta aquí en el Instagram. Bueno, eso es justamente lo que nos venía preguntando, ¿no? El temita que gracias a la doctora Pato Mora, el doctor Giovanni Urrego, ambos de Colombia, bastante gente de Colombia el día de hoy. ¿El silano ayudaría a la adhesión y la reparación de las resinas compuestas? Se puede usar silano, ¿sí? Pero se ha visto en algunos estudios que tal vez no sea crítico, no sea lo más importante. Lo más importante para mí es que la resina compuesta sea o no esté tan envejecida, no estres signos, señales de degradación. Esto lo puedo ver frente a la resistencia que ofrece a mis instrumentos, a la coloración, a la pigmentación y crear micro retenciones básico y si se puede ofrecerle algo de macro retención a esa cavidad pequeña que voy a reparar. Sí se puede, sí se puede desgastar la resina compuesta antigua de tal forma que me pueda ofrecer cierta macro retención y eso me parece que es mucho más crítico y el adecuado manejo del adhesivo obviamente, ¿no? El adhesivo tiene que ser tratado, manipulado de una forma ideal. Voy a hacer la próxima semana, muchas gracias doctora María Gabriela Costa de Venezuela, Guayana, gracias por la participación. Voy a hacer la próxima semana un video analizando uno de los artículos que el doctor Jorge Aravena siempre menciona sobre, el autor principal es Ayashi 2017 donde se demuestra en OCT en tomografía óptica que al colocar una resina compuesta el adhesivo universal abajo, la resina compuesta se separa del adhesivo universal y no se separa cuando se utiliza un gol estándar y hay un análisis interesante que he hecho pues y todo está relacionado a que realidad no es culpa del adhesivo es culpa del fabricante que no sé por qué no sé por qué los fabricantes de los adhesivos universales han colocado las instrucciones pues aplíquelo 10 segundos volatilice 5 segundos y fotocure 10 segundos los fabricantes quieren que el dentista piense que es un protocolo que no demora simplificado al máximo pero en realidad al hacer eso no vamos a conseguir el mejor desempeño de nuestros adhesivos universal debería decir pues frótenlo 30 segundos volatilice 60 segundos y fotocure 60 segundos también ahí y aplique dos capas de adhesivo universal ahí si yo voy a venir pues verdaderamente voy a explotar el máximo de mi adhesivo universal entonces eso ese error de los fabricantes me parece pues ya les he dicho que los adhesivos universales son con las mujeres hay que saber tratarla llenarlas de detalles y pareciera que los fabricantes de esas pareciera que un manual de las mujeres dijera no tengas detalles dale poco tiempo y no le prestes atención o presta la atención solamente 5 segundos pareciera que el fabricante dice eso y como los fabricantes colocan en las instrucciones de los adhesivos universales siempre esas informaciones buscando reducir el tiempo máximo de la aplicación todas las investigaciones mundiales que utilizan los universales lo hacen según lo que dice el fabricante como el fabricante dice esos tiempos reducidos pues el desempeño no va a ser bueno por eso que necesitamos estudios científicos analizando el desempeño de los adhesivos universales con un protocolo optimizado que eso ya está claro que hacer doble capa hidrofobizar volatilizar más tiempo fotocurar más que podría suceder que podría suceder eso para la próxima semana exactamente la doctora franca sonrisa para hacerlos más amigables con el dentista que hay me imagino que no todos los dentistas como ustedes me imagino que a ustedes les gusta la operatoria el mundo de materiales dentales ya tienen un conocimiento de un conocimiento más profundo de esto de adhesivo pero recordemos que hay dentistas que están separados están en otro mundo hay dentistas que solamente ven endos solamente ven encías implantes y solamente ven brackets solamente ven análisis de Steiner y están en otro mundo así como yo estoy en otro mundo cuando hablamos o cuando hablan de implantes yo me siento perdido porque yo no tuve una buena base de implantes de implantología y nunca busqué actualizarme en implantes porque yo escogí otra rama y cuando escucho hablar de implantes con humor yo me siento algo perdido los aditamentos me siento algo perdido así como yo me siento perdido de implantes tal vez otros colegas pueden sentirse perdidos de adhesivos y cuando van a la tienda dental ven un adhesivo cuyo protocolo tiene 3 minutos de uso ¿no? de protocolo y otro adhesivo que solamente tiene requiere 20 segundos 15 segundos ¿por qué? porque lo aplicas un segundo volatilizas un segundo y fotocuras 5 segundos y van a comprar eso es una gran estrategia de marketing es una gran estrategia de marketing para esos dentistas que no están no conocen tan a fondo esto que es el mundo de los adhesivos y materiales dentales el doctor el doctor Giovanni Urrego somos todos los perdidos que bueno que bueno porque por un momento yo pienso que todos ya bueno las nuevas generaciones ahora los chicos de 28 27 me imagino que ya han tenido implantes implantología en el pregrado ya tienen una noción mayor a la que yo yo nunca he visto en el pregrado implantes implantología y luego mi posgrado peor nunca lo he visto nunca he visto implantología y estoy completamente perdido al respecto así como podría ser de que de ortodoncia no la básica sino ya la bastante específica con técnicas no estoy completamente perdido ajá mi licita dice se debe dar al tiempo al adhesivo para su maduración exacto ese es un concepto bastante correcto ¿no? bastante correcto en que muy aparte que nosotros hemos demorado más en hacer paso a paso colocar nuestro adhesivo simplificado estamos hablando básicamente de los universales frotarlo más tiempo volatilizar más tiempo hidrofobizar si es que podemos aplicar dos capas todos nos hemos demorado un tiempo mayor al que mande el fabricante fotocurar 40 segundos 60 segundos si es que se puede yo no debería colocar la resina compuesta compuesta inmediatamente ¿no? hay un concepto que se maneja es maduración porque ese polímero está terminando de valga la redundancia polimerizar por algunos tiempos por algunos minutos hasta ahora ¿no? entonces yo debería no apresurarme para realizar esa esa colocación de resina compuesta sin embargo ese paso es un poco no viable en la clínica ese paso de poder esperar 10 minutos antes de colocar la resina compuesta yo no lo veo tan práctico en cambio los otros pasos si son mucho más prácticos los que hemos mencionado la forma de optimizar el desempeño de la ciudad universal ese pasito está un poquito exactamente 5 o 10 minutos de esperar otros en vez de colocar la resina compuesta directa de consistencia regular ¿cómo esperan esos 5 minutos? colocando una fina capa de resina fluida y eso debería formar parte del protocolo ¿no? una vez que uno coloca el adhesivo universal ha tomado las medidas necesarias para que ese adhesivo universal tenga el mejor desempeño de todos esperando esos 5 minutos que dice la doctora Franca Sonrisa ¿cómo puede esperarlo? colocando una fina capa de resina fluida foto oscuro bien 20-40 segundos y listo ya puedo comenzar a colocar mi resina compuesta de consistencia regular es una muy buena estrategia el doctor o la doctora Gerling del Pino Segarra yo egresé el 2015 y no hicimos implantología entonces no son todos los centenials los centenials que saben de implanta tuve que hacer un diplomado para enterarme de ese mundo de ese mundo así es que yo he visto de que los implantólogos tienen mayor predilección por extraer un diente y colocar un implante que los rehabilitadores y endodoncistas ¿no? o sea es muy marcada la la influencia que tiene la especialidad que uno ha estudiado para la decisión la toma de decisiones para la toma de decisiones quien estudia implantología los pacientes que llegan las posibilidades de salvar un diente son escasas para el implantólogo todo todo es implante en cambio para los endodoncistas y hoy los de operatoria dental que se está hablando mucho de ontología mínimamente invasiva y salvar y no buscar la longevidad de la reservación y si la longevidad del diente pues nosotros vemos cualquier oportunidad buscamos la oportunidad para salvar ese diente y tenerlo más tiempo en boca si podemos reparar se repara el doctor marcos gonzález 1010 ¿qué tal? ¿cómo está doctor? dos capas de universal esperar cinco minutos de maduración recién afluida no hace que lleguemos al final en una ontología lenta claro exactamente eso último de cinco minutos de maduración y ya ya es hay que cogerlo con pinzas lo otro no lo otro lo de las dos capas de universal y fotocurado y volatilización no pero esperar cinco minutos de maduración yo creo que eso se puede evaluar percepción mía si uno ha hecho correctamente los otros pasos optimizados de aplicación del adhesivo uno puede ya no esperar tanto tiempo pero aquí estamos hablando solamente de percepciones lo que yo perciba lo que puede percibir Pascal Mañé lo que puede percibir McLaren o Rolando Núñez porque no hay estudios sobre eso no hay estudios sobre eso tengo un minuto en el instagram gracias al doctor Amadeo Gámez que me dice agradecido por compartir sus conocimientos desprendidamente muchas gracias a todos los que han seguido esta transmisión el día de hoy hemos hablado sobre los protocolos adhesivos que debemos realizar para reparar las resinas compuestas va a quedar grabado en el instagram en el IGTV así que nos vemos el día de mañana mañana sesión de preguntas reflexiones participaciones la gente de Colombia que se ha conectado hoy puede participar mañana compartimos cámara me cuenta cómo le está yendo el consultorio en qué ha tenido más problema en protocolo adhesivo cualquier reflexión cualquier discusión cualquier conversatorio el día de mañana a las 9, 9 y media de la mañana horario Perú ok el doctor Giovanni Orrego también está invitado mañana si desea participa de la conversación 20 segundos un fuerte abrazo Slow Dentistry la doctora Maga sí un fuerte abrazo para todos mis amigos del instagram será hasta el día de mañana chao chao ajá compartir en IGTV listo y un fuerte abrazo también para los amigos del facebook será hasta el día de mañana nos vemos